Bueno persianas, estamos acá de vuelta en Moonlighter, vale, no he jugado nunca, vi ayer uno de estos vídeos de pasos, creo que se llama que es un youtuber que hace, da opiniones de juegos y poco más vi un review de este juego y la verdad es que me interesó bastante va sobre compra-venta y más morras y tal y muchas builds, es lo que a mi me interesa, parece ser bastante sencillo según he visto dura unas 20 horitas, con lo cual tenemos 20 horitas de entretenimiento quiero hacerlas en serie, vamos a intentarlo, vamos a intentar jugarlas ya lo he andado configurando antes lo que pasa es que el audio a lo mejor está muy alto, me marco aquí un Richard Betacode y voy a mirar el audio lo voy a poner a la mitad de lo que está no hay voces ni nada tampoco, o sea que da igual dificultad recomendada, normal, muy difícil, recomendada vamos a darle en difícil a ver que pasa, es la primera vez que juego totalmente o sea que pueden pasar muchas cosas poniéndolo en difícil normalmente la primera es la solo poner en normal o el muy difícil, porque soy bastante retrasado mental en ese sentido luego me frustro, sabes y tardo 400 horas en un juego que dura 15 entre las estrellas hay una tierra tan antigua como la misma imaginación una noche aparecieron laberintos con extrañas criaturas y extraordinarios tesoros las llamaron mazmorras, cámaras cambiantes de tierras desconocidas pronto, una villa en el oro de curiosas apariciones cerca de estas mazmorras esta villa se llamó Rinoka había dos grupos destacados entre los colones héroes y mercaderes glario y riqueza gloria y riqueza, las mazmorras resultaron ser peligrosas pronto se esclarearon por mucha vía parecida entre ellas la vida de Rinoko comenzó a ser dura especialmente para el propietario de la tienda antigua siempre soñando con abrir la misteriosa quinta puerta de la mazmorra es Naruto, es un ninja vale, parece ser que tenemos que hacer 5 mazmorras tiene pantallas de carga muy largas, extremadamente largas otra cosa también, estoy capturando la pantalla, no el juego, con lo cual a lo mejor os sale alguna notificación no me gusta tener que hacer esto, pero es lo que toca oh, tenemos mochilita somos Tokawaiis yo por algún motivo en este suavos prefiero usar el pad el pad, el... en vez de... sí, el pad en vez del joystick rompemos mesas por pasar por encima vale joder tiene un feedback eso sí, me han comentado que tiene un feedback bastante malo el... el daño y que a veces puedes incluso morirte sin... sin darte cuenta directamente ¿sabes? ah, eso son las monedas supongo madre joder joder voy a coger lo que hay en el cofre voy a coger lo que hay en el cofre no puedo coger directamente vale demasiado enemigo, tío aquí no... supongo que esto no era para ganarlo, eh esta mazmorra supongo que es de la típica que te ponen para perder porque eso no se podía hacer directamente y menos con una escoba pobre niño estás solo ahora descansa, Will yo cuidaré de ti ¿William Roberts? voy a intentar jugarlo luego sabéis que dejo... a lo mejor dejo a la serie a la mitad pero es que no no se puede hacer nada, ¿sabes? si no me gusta el juego ¿qué le voy a hacer? pues dejarlo desde niño desde cuando dabas tus primeros pasos ya te interesaban las mazmorras no hay duda tienes la misma obsesión que el viejo pete buenos días, chico ¿ha mordido el pequeño mercader más de lo que puede masticar? Will, escúchame la cura de realidad es esta eres el único de tu familia el único para encargarse de Mungleiter no puedes seguir exigiéndote tanto arriesgar tu vida por cinco puertas es estúpido déjalo estar encuentra defectos y luego usa tu amuleto para salir por el amor de tu cráter deja de usar esta maldita escoba es peligroso ir solo a las mazmorras llévate esto es una antigua posesión úsala a mí ya no me hace falta tiene poderes mentales y ahora llévate levántate estás perdiendo horas de luz no ignores la tienda todo el día veamos si funciona esa dura cabezota y puedo enseñarte algunos trucos que aprendí de tu abuelo hace mucho muchos años tiene una prensa en la barba vende la manera efectiva requiere saber dos cosas conocer tanto el valor de los ítems como su demanda venga abre la tienda y deja que entren los clientes ¿has visto eso? la mejor respuesta que podías obtener el precio no era ni demasiado alto ni tan bajo como para que tus pierdas tus pierdas beneficiosas presta atención a la reacción de los clientes era la forma de que era la forma que tenía tu abuelo de saber cuál es el precio justo no hace falta que diga que ese ítem estaba muy duro encima de su precio lección aprendido por último cuídate de vender un ítem popular en exceso si saturas el mercado tendrás que vender más barato pon precios más altos cuando haya mucha demanda y poca oferta revisado tu cuaderno de mercader debería contener toda la información ¿qué hace con respecto sobre mercancías y artefactos? ¿qué es esto? energía descristalizada parece que la energía que se mantiene en movimiento a un golem se cristaliza justo antes de destruirse podríamos aprovechar esta energía de... ¿alguna manera? el sol ya está poniéndose por ahí mejor me marcho aprenderás más tú solo devolverás los ítems a su día de gloria es tu responsabilidad no la mía lo llevas en la sangre haz que estemos orgullosos de ti mientras tanto ¿por qué no pruebas tu espada nueva? las mazmorras son más peligrosas más peligrosas de noche pero contienen mejores artefactos no te adentres demasiado y usa el amuleto, chico yeah, boy marchate mis molidos huesos necesitan un descanso a ver, voy a intentar hacer las mazmorras estas esta es la misma de antes, ¿no? no entiendo muy bien el juego me da mucha rabia esto mazmorra golem estos mapas así me recuerdan un montonazo a Liza aquí pero tío, sí me va a morir ah, vale que con eso recupero vida leer para que algo más suerte que yo me queda poco tiempo la extraña criatura que está al otro lado de la habitación me hirió mi amuleto no ha sobrevivido la pelea échale un vistazo a esa criatura diría que me ha ido mejor que a él me pilló espiando cerca de la sala de guardián se le había caído un par de objetos mientras escapaban una de ellas es este mapa, diagrama sea lo que sea, tenía razón creía que estaba loco decían que Pete, el loco había perdido un tornillo pero tenía razón cada guardián de la mazmorra debe tener algún tipo de llave todos ellos relacionados con la puerta fuera de la mazmorra la quinta puerta de Rinoca por desgracia no estaré para ver esa puerta abierta a quien quiera que me encuentre lo siento por el olor el diagrama debería estar por aquí por favor, abre la quinta puerta de Rinoca esta mazmorra no son lo que parecen hostias o sea que se supone que este es el al tío en Petan, a Matés es el hombre que murió gran jefe va a matarme se supone que debo debo dejarle salir ahora tengo que perseguir esta extraña criatura que roba mis cosas un gran jefe va a entrar muy muy enfadado como yo vale son esas las cinco puertas supongo puedo salir de aquí que me está pidiendo que haga ah hostias que? no no lo he entendido ah el joven proveedor de la monk lighter ha vuelto y de una sola pieza ya has aprendido a usar el amuleto ya era hora chico que traes ahí es un diagrama de las mazmorras de donde lo has sacado has encontrado el viejo pete muerto ves ves esto es lo que te ocurriría te ocurrirá cuando decidas atravesar estas puertas déjalo ya vil consiga unos artefactos de la mazmorra golem y encárgate de monk lighter hay 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 publicaciones en el tablón de la ciudad que pueden interesarte hay 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 tendedos que quieren venir a ciudad usalos para revivirla parece ser que necesitaron algo de capital para empezar su negocio aquí estaría bien ver gente nueva por rinoka realmente bien vale está siendo chulo o sea por ahora me gusta el aspecto y es lo que me está no es como source of dito tío que el aspecto no me gustaba a mi personalmente y no no sé inversiones villa vamos a ver en villa tenemos este señor a ver las mazmorras te padecen demasiado duras cansado de tu vieja armadura puedes arreglarla a cambio de oro y materiales una forja en la que puedes confiar la fuerza en la fuerza bruta no te lleva a ningún sitio en las mazmorras viste el sombrero de madera para encontrar pociones y encantamientos para esto y aquello y en tienda no espérate quiero ver en tienda necesito dinero para esto rinoco ha visto días mejores cuando tu abuelo abrió moonlighter gente de todas partes vino a la tienda había constante acetreo y bullicio vamos a ver que hay en la tienda que son estos tío tengo que venderlo todo a ver yo creo que esto si que se va a vender el acero más duro que se ha encontrado vale tengo que ponerle un precio supongo a ver mira voy a poner 100 por pieza no 50 por pieza no creo que sea algo tan absurdamente caro y estas varas de hierro yo creo que cada una 20 a lo mejor a ver hay que tener en cuenta que todo no lo puedo vender tío a ver vamos a ver así funcionará más o menos es que no sé tío a ver esto según el de este está muy caro o sea que vamos a ponerlo a este precio bien buen el hierro estaba muy barato con a este precio a ver pongo un ejemplo estos de aquí los pongo a 10 cada uno estos de aquí el objetivo sería en principio venderlo todo a 15 cada uno y esto de aquí que es enredadera esto no está bien esto tenía que estar aquí y esto no lo sé ni por qué lo he quitado estaba a 175 creo que lo puse lo bajé de 200 o había dos antes es que no me acuerdo vamos a poner a 165 esto de aquí a 10 cada y a ver qué tal se venden es que el objetivo creo que es eso vender conseguir objetos mejorar a ver esto está muy caro síguete esto también está muy caro y este de aquí sigue estando muy caro la verdad 125 y si no lo bajo a 100 es que a ver a ver espérate a ver espérate parece que esto de aquí 7 es muy caro la enredadera La piedra dentada a 5 está bien Ahora sí Espérate que tengo hueco para otro ¿Ves? La piedra esa a 100 es un buen precio En verdad me entretiene esto Como los juegos estos de hamburgueserías En verdad me entretienen Voy a poner por aquí Creo que si mantengo También los muevo Voy a poner a 5 pavos cada raíz Y a ver que tal A ver, espérate Tengo Muchas raíces De las cuales me quiero deshacer A ver si alguien viene Y se lleva todas las raíces Tres pavos Sigue siendo mucho A ver, estoy regalando las raíces Se han ido cabreados Se han ido enfadados Bastante bien Leer Parece ser que tengo que intentar eso Por la noche Hacer más mordas Y por el día Ir cambiando Ir cambiando, ¿no? Vender cosas por el día Por la noche Hacer lo otro Y así Supongo Vamos 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 ¡Gracias! A ver, la mecánica del juego mola ¿Qué es esto? He oído mis primeros pasos en la mazmorra Fueron descubiertos no muy lejos de Rinoca Una pequeña e increíble villa junto al norte del cráter Y son un acontecimiento único Cualquier número de aventureros puede ir a la mazmorra a la vez Pero nadie entra en la misma intención Estas mazmorras parecen construirse en el momento alguien entra Un laberinto único por cada persona, nunca hay dos iguales Sin embargo, uno se pregunta Si no hay nadie dentro de la mazmorra, ¿existe esta? Estas son horas de preguntas importantes Hoy muchos bajan a las mazmorras para encontrar sus tesoros Ignorando por completo los peligrosos que... Lo peligroso... Los peligros que adentran dentro... ¿Qué adentrarse en ellas conlleva? Simplemente por el oro, por la fama Pero no yo, yo bajo para resolver las preguntas ¿De dónde vienen las mazmorras? ¿Por qué cambian y se transforman constantemente? ¿Por qué están llenas de tesoros? No estoy aquí por el qué Sino por los cómo y los por qué ¿Vale? O sea, parece ser que según lo que nos han explicado Una mazmorra se genera en el momento en el que tú entras en la mazmorra O sea, que estar... Yo que sé... No hay dos mazmorras iguales Es tipo Isaac, tío Me recordo un montón de likes ¿No puedo coger esto? Tengo que volver, estoy casi sin vida Me da pena, pero es que no tengo vida, tío ¿Qué le voy a hacer? Vamos a abrir la tienda, a ver qué tal vendemos este hermoso día A ver, dos euros por enredadera Es que dos euros, dos monedas de estas ¿Ves? Perfecto, dos monedas Se pausa, ¿no? Cuando me pongo a colocar cosas así Estos cosos se venden bastante, bastante bien ¿Vale? Lo que si nosotros nos entregamos A ver si es el problema Cristal de poder, esto suena súper hardcore, a ver. En verdad, lo de vender es más sencillo de lo que parece. Mira, lo voy a poner a 100, la esfera esa de agua, que no la vendí la última vez tampoco. ¿Esto qué es? Piedra de afilar. Espérate. Voy a intentar por 25. Aunque creo que va a ser muy caro. Ah, pues el este de 100 estaba muy bien. Poco a poco vamos obteniendo más dinero y tal. Que supongo que de eso trata el juego, vamos. Es una mezcla entre Barbie... No, la piedra de afilar a 25. Voy a intentarlo a 15. En verdad, poquito a poco se le va pillando el truco. A ver... No puedo meter dos rojas blancas. Sí. A ver, vamos a intentarlo por 20. Ya el segundo día estoy obteniendo bastante, bastante dinero. Vamos a empezar por 20º. Ya está, punto Vendo esto y ya cerro la tienda, supongo ¿Cuánto he ganado hoy? Buah, mira eso ¿Cuántos dólares? Ni YouTube Yo creo que las lentes están muy baratas Las voy a subir Espérate, es que no tengo Vale, estoy invirtiendo en cosas Eso me viene bien Estas dos las necesitaba invertir No, la verdad es que me está gustando el juego, me entretiene O sea, me parece un juego divertido Pensé que iba a ser como de Sword of Ditto Es que fui con una mala impresión ya de primeras Soy André, el extraordinario, maestro de la forja Si buscas armas o armaduras, la frago de vulcano es tu sitio Ah, ¿qué es esto? Bandana de tela Ah, necesito recoger ciertos objetos Por ejemplo, si quiero mejorar la espada Vale, pues supongo que antes de meterme en la tienda me meteré ahí Y recogeré todos los objetos que me hagan falta ¿Dónde está la otra? La de los... Ahí está Oh, un cliente Disculpa, es que este libro es tan bueno Vale, sí, soy Eris Hechicero y maestro de las pociones Ven el sombrero de madera cuando necesites una poción encantamiento A ver, vamos a coger pociones Hay varios tipos A ver, vamos a coger Ah, necesitamos de estos Necesitamos mierdas de estas O sea que antes de meternos en la tienda Antes de meternos en la tienda Sí, antes de empezar a vender lo nuestro Nos metemos ahí y recogemos objetos La verdad es que tiene una pinta buenísima, tío No, no Hacía tiempo que no Ah, pero las puertas de estas están como que cerradas Vamos a recoger Y vamos a entrar de nuevo a vender Me apetece, sinceramente Me apetece comprar objetos Hacer cosas, no sé Es un buen juego Me está gustando Voy a dejar esto como la última más morna de por hoy Ah Perdió bastante vida Justo en la primera, tío Vaya, mira Vaya, mira Vaya 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 ¿Por qué? ¿Por qué siguen desapareciendo nuestras herramientas? Dejan intactas nuestras cámaras llenas de piedras preciosas Pero las cámaras con herramientas básicas siguen desapareciendo Es como un... No sé, te da vida Gracias Vaya 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 A ver, ¿puedo volver aquí, no? O sea Todas estas mazmorras es de las fáciles Porque puedo volver aquí y recuperar toda la vida Cada mazmorra, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿El jefe de la primera mazmorra? ¿Mazmorra golem 2? Ah Este es uno de los extraños ítems Que las criaturas han soltado cuando veía Este es el verdaderamente valioso Este es verdaderamente valioso Casi literalmente rico Por cada ítem que entregas a este aparato El oro de estos se desprende Es excelente si tienes que usar un amuleto en un apuro Parece un espejo, así que voy a llamarlo el espejo Así de fácil Me pregunto ¿A dónde irán los objetos que tiro dentro del espejo? Y estoy obteniendo un buen beneficio? ¿Dónde está? Ah, metimos objetos y nos da oro Pero supongo que dependerá de qué objeto, ¿no? Porque por ejemplo Objetos que ya había vendido Este, ¿a cuánto lo estaba vendiendo? Es que no sé, tío Buah, nos ha matado Hemos perdido todo Ah, si mueres pierdes los objetos que tenías abajo Los de arriba no Vale Vamos a intentarlo un poco más Vamos a intentarlo un poco más Esto es lo mismo que antes, ¿no? Sí Vale Vale Está súper bien, ¿eh? De este, moviéndonos, nos escapamos O sea, simplemente No nos hace daño Él O sea, este bicho Como tal No nos hace daño O sea, el bicho como tal No nos hace daño Pero el resto sí No, voy a morir de nuevo Es que me voy a meter Y voy a volver a morir O sea, que mejor me salgo Y mejoro los objetos Ahora O sea, una vez mejorados los objetos Supongo que la siguiente lo haré mejor A ver, vamos a ver Por ejemplo Por ejemplo, una espada Es que necesito más objetos, tío O sea, por ejemplo O sea, por ejemplo Pociones sí que puedo hacer ahora mismo Pero todavía no es de día ¿Cómo veo cuándo es de día y cuándo es de noche? Creo que voy a intentarlo de nuevo A ver si recojo algo más de material y todo eso ¿Cómo veo cuándo es de noche y cuándo es de día? ¿Qué es esto? Pues ha sido atacado por una roca animada ¿Os lo imagináis? Una roca que se mueve Hice lo que una persona en su sano juicio haría Y le devolvía el golpe instante Y se rompió dejando tras de sí Un corazón de piedra Su núcleo, como lo llamamos hoy en día Es un tesoro único que solo puede ser encontrado en esta mazmorra Lo soltó un guardia que solo aparece en esta mazmorra Cada una de estas mazmorras tiene un ambiente particular Una culta propia Sí, sí, eso ya lo sé Pero para mirar qué hora es, cómo lo hago Necesitaré algún tipo de reloj Acabo de vender un objeto sin querer ¿Por qué? ¡Gracias! Vale. Hay que venir aquí, recargar la vida y seguir hacia arriba. Está muy bien el juego. Es que no se parece... Tengo que esperar a que me lleguen los objetos. No se parece, por ejemplo, a otro juego que haya jugado de mazmorras. Se parece al Isaac. Que es un juego de mazmorras pero no como tal, ¿sabes? Por eso me gusta. Ah, cuando brillas que ya es de día. Vale, vale. Tengo que volver, ¿no? Yo creo que cuando... Cuando empiezo a hacer ese brillo, es que es de día, ¿sabes? Sí. Tiene pinta de que es eso. A ver, voy a ver... Por ahora no puedo hacer estos. O sea, voy a intentar hacer este de aquí. Necesito no vender el hierro, tío. Los hierriles no los puedo vender. O sea, que eso. Creo que lo vamos a ir dejando aquí por hoy, ¿vale, chicos? Lo puedo guardar de aquí, ¿no? Supongo que salgo y ya se ha guardado. O sea, que lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale, chicos? Espero que os haya gustado. Como os digo siempre, suscribíos. Si no lo estáis, dale un me gusta. Si os ha gustado un no me gusta, si no os ha gustado. Y nos vemos en mi siguiente vídeo.